El lema con el que nosotros hemos armado, está puesta en escena un poco, digamos, de la transmisión del Mundial, es justamente partido con amigos. Es un poco tratar de recrear justamente esa idiosincrasia que tenemos, donde un partido se vive de una manera absolutamente distinta, se festeja de una manera, se sufre de una manera y se saborea de una manera distinta entre amigos. Y, digamos, las dos cosas en las que tratamos de hacer eje fueron justamente esto de recrear un lugar para el encuentro de amigos y, de alguna manera, el clima de cancha. Por eso el arco, por eso, digamos, la decoración que estamos preparando, por eso la pantalla gigante que permitiría, digamos, que la gente se meta, de algún modo, dentro del partido y sea lo más similar posible, digamos, al clima que podría vivir dentro de una cancha. Incluso la oferta, de alguna forma, gastronómica o la propuesta gastronómica, que obviamente va a estar abierta a toda la carta que nosotros disponemos, pero durante los partidos, fundamentalmente durante los partidos argentinos, salimos con una propuesta que es nada más y nada menos que el chori y la coca. Es decir, para nosotros es un poco lo representativo de la cancha, el olor a choripán, el olor tan característico y esta oferta, ¿no?, del chori y la coca. La estamos repitiendo, de alguna manera, dentro del local, lo vamos a tener disponible y va a estar acompañado de un regalo que va a ser, digamos, un regalo, obviamente, alusivo también a los festejos del Mundial y que van a llevar, obviamente, los colores de nuestra bandera para que los festejos se puedan replicar de alguna manera lo más parecido posible a lo que es estar, digamos, dentro de una cancha de fútbol. Entonces, bueno, es un modo de darle servicio, es un modo de demostrarle que el local está atento, de alguna manera, a sus necesidades, a sus expectativas y generarle un ambiente propicio para la ocasión, para decirlo de algún modo. Creo que esa es un poco, digamos, como muchas de las acciones que uno organiza, tiene que ver, digamos, con esta política, digamos, de posicionamiento, más que con un hecho, digamos, de ganancia, digamos. No está pensado por ahí. Justamente pensando en eso, que esto requiere, más allá de la beta, comercial, una pasión, unas ganas de hacerlo, ganas de sentirlo, ¿qué tiempo aproximado les llevó entre que consiguieron la idea a organizar todas estas cosas que están preparando? Bueno, vale decir, nosotros hace ya que estamos, digamos, un poco con el proyecto y demás, allá meses, digamos, desde que sabíamos que se iba a aproximar la fecha del Mundial. Pero también vale decir que acá, digamos, tuvimos una apoyatura muy importante, más allá de la marca Junior B, y más allá, digamos, de nuestra propia puesta en juego, que ha sido, digamos, la apoyatura de Coca-Cola, como auspiciante de lo que es este evento dentro de este local, digamos. Que como fuerza de marca y con aporte también económico, y bueno, es uno de los auspiciantes también de la selección a nivel, digamos, nacional, digamos. Entonces, haber contado con su apoyatura, también a nosotros nos permitió, bueno, generar un poco más de infraestructura como para poder mostrar el salón del modo que vamos a estar mostrándolo. Esta puesta en escena en función de otorgar servicio a nuestro cliente. Por eso, bueno, la oferta gastronómica incluye una promoción que tiene que ver con esto, digamos, del chorriacoca, y una segunda instancia que tiene que ver con aquel que consume un lomito, va a poder disponer de un fernet con coca bonificado, que es también como para que pueda acompañar de alguna manera el partido. Por lo demás, nuestra carta va a estar abierta, en este primer partido argentino se va a estar superponiendo también con los festejos del Día del Padre, que como ya es tradicional para nosotros, vamos a estar durante el almuerzo y durante la cena con el papá no paga, o sea, con mesa de tres personas donde haya un padre, el padre no va a pagar su consumición. Bueno, son modos, vuelvo a repetirte, de mostrar una actitud de servicio.